Sí, a ver, yo estoy bien, los jugadores obviamente estaban golpeados porque es el punto que estábamos necesitando más en el transcurso del partido, cierra el primer tiempo y lo veíamos que estábamos muy bien y en el segundo tiempo no lo pudimos sostener, no es que salimos a especular ni nada tuvo un gol accidentado ahí el primero y después lo cerraron bien, tuvimos uno a dos para empatarlo en el uno a cero y no pudimos, pero si me permitís, que el hincha de gimnasia esté tranquilo tiene una persona y un cuerpo técnico que está recontra, comprometido con este momento queríamos que sea en esta fecha, no pudimos lograr ese punto, en un momento decíamos que eran 14 y zafabas, se hicieron 15, no pudimos y bueno, hay que prepararse para jugar con Colón para un rival siempre difícil como todos, estamos preparados, convencidos de que lo vamos a sacar adelante no sabemos si es miércoles, si es sábado, dónde es todavía, lo que sí sabemos es que mañana hay que entrenar con las mejores pilas y no hay cansancio, no hay fatiga, es muy similar a un momento que me ha tocado vivir los jugadores pidieron estar concentrados también todos estos días, así que eso es una buena noticia nosotros queríamos que sea antes, imagínense uno como responsable, como duele, ¿no? porque hoy nos despidieron de una manera fenomenal, la verdad hasta que sí que el hincha de gimnasia porque fue tremendo, nos vinieron a saludar y desear toda la mejor onda y nos acompañaron todo el tiempo miles de personas y queríamos cerrarlo hoy y no pudimos, pero tenemos que pagar la cuenta y ojalá podamos, si es el miércoles, que sea el miércoles, así que nosotros tenemos que tener equilibrio es temple, mucha templanza, como entrenador tengo experiencia y sé que hay que sacar rápido este partido no tiene sentido hablar más, en la intimidad hablaremos con los jugadores y abstraernos de todo lo que es la parte social yo con mi familia la saludo hoy un rato y hasta el miércoles que jugamos no lo veo más lo mismo van a hacer los jugadores, no hay hermana, no hay tía, no hay primo, no hay nada es gimnasia lo primero y vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que salga bien, que sale bien